Que recuerda el triste golpe de Estado dado en 1976, sin duda que marcó un antes y un después en la vida de muchos de nosotros y que permitió el advenimiento de la democracia y la consolidación del sistema. El acto protocolar será el 23, es decir, el viernes a las 19 horas en el Centro Cultural de Coronel Dorrego. Y la otra invitación, y también para los vecinos obviamente, es el acto conmemorativo de los 36 años de la guerra de Malvinas a llevarse a cabo el 2 de abril desde las 10 en la plaza Islas Malvinas. Es el día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas. Bueno, agradecemos al municipio por las invitaciones, las trasladamos también a los oyentes para que concurran, para que acompañen estos actos de memoria. Bueno, vamos a hablar de calles peligrosas e infractores. Y esto viene a cuento porque ayer una vecina, una amiga que nos sigue, que se ha incorporado como oyente, me envió un mensaje con una suerte de catálogo, de hechos que ve mal, y dice, bueno, lo escucho todas las mañanas, me alegra que alguien diga la verdad, no soy de opinar ni de meterme, pero ¿qué nos está pasando? Se pregunta la vecina, dice. Hay peleas por el tránsito, gente que he visto caerse en la calle, sé de la persona que está en la pena por caerse en la calle, bicicletas por la vereda, gente en moto que las tiran porque no entran en la calle, se ven todos los días. Ni hablar de las rampas de chapa, yo que tengo una discapacidad, que puedo caminar muy poco, lo que hayan inconvenientes, da miedo, es muy triste. Bueno, me pide si yo puedo hacer referencia a esto, al tema de las bicicletas, de las motos en las veredas, pero cuántas cosas, ¿no? Y esto es lo que yo suelo decir, a veces en las pequeñas cosas están los grandes temas de todos los días, los temas cotidianos que hacen la preocupación y la ocupación de los vecinos. Y esto uno lo dice desde el contexto del periodismo, pero también lo traslada al de la política. A veces escuchamos, desde el ámbito deliberativo, hablar de la macroeconomía, hablar de los contextos de la política provincial y nacional, no solo hablar, presentar proyectos, iniciativas, adhesiones a leyes o cuestiones nacionales, lejanas, alejadas de la realidad pueblerina. Y eso es lo que debemos hacer quienes tenemos una responsabilidad pública o una responsabilidad laboral. La pública implica que nos ocupemos y nos preocupemos de las cuestiones cotidianas, aunque parezcan menores, aunque parezcan cosas simples. A veces y muchas veces el vecino quiere y necesita que le den solución en las cosas cotidianas, en aquellas que no reclaman de otro presupuesto que la voluntad de responderle. a veces desde la acción y otras desde la palabra. Hay vecinos que se conforman con que los escuchen y que a veces le den las explicaciones que pueden y deban darse y hay otros que necesitan respuestas de quienes los representan, de quienes están allí, aquí muy cerca, de la radio, en el municipio, que son mandados por el pueblo y que deben de algún modo obedecer y acompañar las necesidades de la comunidad. Obviamente en tiempo y en forma y en las circunstancias que ameriten, pero todas las cuestiones o muchas de ellas no demandan de grandes presupuestos, no demandan de grandes acciones que voluntad, que trabajo, que dedicación y que hacer lo que deba hacerse en el lugar que está. Y esto también suele ocurrir en lugares pequeños como el nuestro. Nos hemos mal acostumbrado como sociedad, nos hemos mal acostumbrado como vecinos a no cumplir con las normas, a no importarnos el otro. Hay casos muy concretos. A ver uno, por ejemplo, el de los residuos. Hay días que sabemos que no pasa el camión de la recolección de residuos. Tenemos un excelente servicio de recolección de residuos no debidamente considerado y no debidamente considerado quien trabaja en el camión de los residuos. ¿Sabes qué tarea hacen? ¿Qué tarea por la cual reciben un pago? ¿Pero qué tarea altruista, solidaria y de servicio? Juntan lo que nosotros tiramos, pero lo juntan con responsabilidad y con idoneidad. Pero muchos vecinos quieren y pretenden tener limpia su casa sin importar que afeen la del otro, la del vecino, o que incumplan con las normas. Y por eso no les importa si es un sábado que no pasan los recolectores de residuos, igual sacan la basura de la calle, la sacan a deshora, no en las condiciones de vida. Digo, son los vecinos, en este caso, los infractores. Son los vecinos los que no cumplen y son los vecinos los que muchas veces esos mismos vecinos son quejosos de otras cuestiones que los afectan de otros vecinos. Ser vecino implica ser solidario, pero ser vecino implica ser responsable también, porque no todo nos está permitido, porque si no sería una anarquía si cada uno hiciera lo que se nos viniera en gana. Por eso hay normas, por eso hay leyes, por eso hay reglas, por eso hay cuestiones que hay que cumplir, pero también hay quienes deben hacerlas cumplir. Y en esta comunidad como la nuestra está lo que se llama hijos y entenados. A Sultano no lo sancionamos porque es amigo de o porque es pariente de o porque es el hijo de, pero a Mengano sí, porque no tiene tanta chapa que acredite considerado y es punible de una falta. Acá hay que empezar a igualar todo, hay que empezar a igualar la carga y comenzar a igualar las responsabilidades e igualar en el sentido del cumplimiento de las normas. este es un principio básico la igualdad no solo en el marco del derecho sino en la cuestión humana. En la medida que cada uno de nosotros comprendamos que somos responsables como vecinos y que no le endilguemos toda la responsabilidad al municipio, entenderemos que de nosotros también dependen muchas soluciones que reclamamos después como vecinos porque si hay vecinos como esta mujer que con todo derecho reclama y lo hace desde una apreciación personal hay otros que incumplen para que ella se sienta afectada pero en medio hay un ente contralor que se llama Estado, Estado Municipal que tiene elementos que tiene argumentos pero que sobre todo tiene normativas que son ordenanzas y una ordenanza que fue modificada y la modificamos el año pasado que era la famosa 1437 de contravenciones una ordenanza que databa del año 90 de la década del 90 del 93, 94 hay un listado enorme yo iba a traer la ordenanza para mostrarle un paquete así de contravenciones donde está pautado lo que no se puede ni se debe hacer no se puede abusar del derecho invadiendo el derecho del otro y es entonces que si tenemos normativas y no las hacemos cumplir de poco valen son solo papeles por eso quienes asumen una responsabilidad como funcionarios deben actuar como tales y los empleados públicos deben actuar como tales aún en áreas álgidas y calientes como puede ser el área de inspección general porque son los responsables de mirar de controlar y de sancionar dicen que lo que más duele es el bolsillo y pues bien hay que hacer que les duela el bolsillo a los que se comportan indebidamente con las normas porque si no tenemos una comunidad linda un lugar lindo para ser vivido como es Coronel Dorrego pero hay que ordenarlo hay cosas que no podemos seguir dejando hacer hay cosas que hay que cortar en algún momento aunque no sean simpáticas eso es lo que suele ocurrir en esta comunidad no se puede ser simpático con todo el mundo no se le puede decir a todos que sí no se puede quedar bien con Dios y con el diablo no se puede buscar siempre agradar a todos cuando uno asume una responsabilidad la de concejal la de intendente la de funcionario público o esta la periodística la de informar uno tiene que aceptar las reglas del juego que implica que algunos lo van a aplaudir otros lo van a silbar y permítanme el término aunque suene grosero otros lo van a putear es así es parte del manual de la realidad que tiene que ver con nuestra sociedad mire le voy a dar un compendio de infracciones y contravenciones que vemos a diario pero que vemos desde hace mucho tiempo y que no las corregimos y no es que yo quiera que salgan en la captura de infractores con un deseo recaudatorio es decir de sumar dinero solamente para el municipio que salgan con la misión instructiva de decir esto no puede hacer si se quiere con una advertencia pero la próxima vez tiene que haber una sanción porque no se puede estar advirtiendo permanentemente de las cosas que se saben no se pueden hacer las bicicletas no pueden circular por la vereda no solo se trata de pequeños que a veces uno lo puede entender lo puede comprender que a veces van acompañados muchas veces con su papá o con su mamá y por ahí la calle es peligrosa pero no son tan pequeños los que andan en bicicleta por las veredas y no pueden hacerlo porque les está impedido no les está permitido y algunos andan hasta con las motos en la vereda esta es una constante reiteración ustedes se imaginan y además andan ligero han existido muchos casos de accidentes de personas perjudicadas porque la vereda es para el tránsito del peatón la vereda es propiedad entre comillas del peatón y por lo tanto no debe haber obstáculos como los hay hay muchos obstáculos también en la vía pública y en la vereda más allá de la circulación de las bicicletas y de las motos ahí tiene una una cuestión irresuelta y una cuestión constante y otro tema el estado de las veredas mire el estado de las veredas en gran parte es pésimo acá hay una ordenanza de cercos y veredas que era una vieja ordenanza que databa del año 73-74 de la época del proceso y hay un vecino que quiero recordar porque era un amigo que tenía el tema de las veredas y de los cercos como su gran cuestión de estado aunque no era funcionario público era un hombre de los medios de comunicación pero era un vecino muy meticuloso había sido funcionario público don Roberto Amado Vecchi él hablaba siempre de los cercos y las veredas y cuando yo llegué al consejo fue uno de los primeros temas que me dejó y yo me comprometí incluso con el grupo a trabajar en el tema de veredas y se nos anticipó con buen criterio lo hizo porque fue una ordenanza que la gestó él y que estuvo muy bien armada el concejal zarzoso Ramiro trabajó mucho en el tema porque le interesa mucho la cuestión en el tema de cercos y veredas hay una muy buena ordenanza que modificó aquella que incluso además esa ordenanza incluía a Montermoso fíjense ya Montermoso no pertenecía a Dorrego si era tan vieja la ordenanza hay una ordenanza de cercos y veredas que marca determinadas pautas la responsabilidad de la vereda es del vecino no es de la municipalidad es del vecino el vecino tiene que hacerse cargo de su vereda pero hay otra ordenanza también propuesta por el oficialismo en su momento que compensa aquel vecino que realiza su vereda que la pone en condiciones con algunos descuentos con algunas bonificaciones especiales con algunas ventajas para aquel vecino que por una cuestión de falta de recursos no puede construir su vereda desde el área de desarrollo social y ayudas en materia de materiales y hasta de mano de obra pero yo digo y lo he planteado en su momento que hay que crear no comisiones porque crear comisiones es lo peor que hay siempre para buscar una solución creamos una comisión y después tenemos dos problemas no encontramos solución y tenemos una comisión que no funcione eso lo decía Perón que era enemigo de la creación de comisiones y no por respetar las comisiones en el ámbito institucional digo a veces creamos comisiones y después no sirven de nada yo hablo de un plan integral de reparación de veredas mire un plan integral de reparación de veredas marcaría varias cosas mano de obra recuperación de los espacios públicos para que sean transitados debidamente y esto implicaría en ese marco de ese plan que uno piensa este plan integral de reparación de veredas primero una notificación al vecino que no tiene su vereda en condiciones hacer un relevamiento de la gran cantidad de veredas rotas destruidas y otras que no están en las debidas condiciones y esto generaría una mano de obra importante esto generaría también un cambio ya que hablamos de cuestiones estéticas en la ciudad pero esencialmente se respondería a una responsabilidad del vecino y que debe contribuir a la modificación y al mejoramiento estético pero esencialmente de transitabilidad por eso hay gente que anda caminando por la calle porque las veredas no están en condiciones no está permitido caminar por la calle pero a veces es más riesgoso andar por una vereda en Dorrego que por la calle aunque no se deba andar por la calle hay veredas que son intransitables que son harto peligrosas no sólo para quienes están en condiciones físicas aptos más aún lo son para personas con vejez con una discapacidad o con un problema de movimientos pero habría que hacer un plan integral de veredas esto significaría mano de obra significaría mejoramiento de transitabilidad y significaría un Dorrego más armónico en materia de un hecho esencial como es la vereda como espacio público ¿qué otra cuestión podemos observar en este mecanismo del día a día? el tema de las rampas ¿qué son las rampas? son las rampas de accesibilidad que hay en la ciudad que están faltando algunas están faltando bastantes pero que están están orientadas al normal desplazamiento de personas con dificultades motrices dificultades en movimiento personas con discapacidad personas con vejez y a mí me enerva me enoja me pone mal las enormes infracciones en materia de taponamiento de rampas que existen no se puede ser tan desaprendido señor conductor por querer estacionar pegadito al centro de la ciudad o al banco al lugar que sea las rampas de seguridad de accesibilidad no deben estar obstaculizadas es una infracción y que debe sancionarse duramente porque está impidiendo el normal movimiento del agente del vecino están cometiendo una infracción y es algo fácil de poder modificar el no respeto a las sendas peatonales las sendas peatonales que deben también coincido con una vecina que me decía que hay que pintarlas mejor repintarlas ponerlas en mejores condiciones la senda peatonal le otorga prioridad de tránsito al peatón precisamente digo esto porque en lugares donde no hay semáforo la senda peatonal le otorga prioridad al peatón cosa que muchos conductores desconocen y se enojan cuando alguien advirtiendo aún la presencia de un vehículo en marcha cruza por la senda peatonal porque está en su derecho cruzar por la senda peatonal porque es precisamente de tránsito para el peatón esto tampoco se respeta en nuestro ámbito quiere que siga los ruidos molestos ¿sabe cuántos conflictos se han generado en Dorrego por el tema de los ruidos molestos? los ruidos de la música por ejemplo de un vecino que se quiere con el derecho de poner la música al nivel que él quiere para escucharla al sonido que él quiere sin importarle que moleste en horas de descanso al otro vecino se han generado conflictos mire fuera de Dorrego hay hechos que terminaron hasta en muertes al punto tal llega estas circunstancias de sentirse agredido de sentirse mal que se producen estados emocionales muy fuertes a mí me ha tocado intervenir en casos de vecinos afligidos por esta problemática y me decían estamos buscando dejar la casa irnos de la casa porque no podemos vivir por estas cuestiones esto también hay un estado que debe regular y que debe intervenir en estos casos porque son cuestiones que hacen a la convivencia de los vecinos no se puede hacer lo que uno quiera aunque esté dentro de su casa si dentro de su casa afecta a un tercero afecta a un vecino bueno las motos con los escapes libres si hay algo que irrita esta cuestión que la puedan resolver si hay controles y si hay voluntad de ejercer controles por el área competente la falta de cascos del uso del casco pasean con los cascos muchos los llevan en el brazo no es para proteger el brazo es para proteger la cabeza pero para protegerlo en serio la circulación de motos a veces hasta con cuatro personas dos mayores y dos y hasta barra tres menores increíble y esto se ve no es que no no se observa y no puede suceder la falta de seguros mire cuando usted tiene un auto yo no tengo auto primero porque no me gusta porque no sé manejar y porque no estoy en condiciones de comprar por lo que está en razones pero si usted tiene un auto además de tener la patente al día tiene que tener seguro ¿por qué? porque hay muchos casos que han existido y existen en Coronel Dorrego donde se transita sin seguro y terminan perjudicando al tercero aquel que tiene sus cosas en regla en norma y se encuentra con que el otro no las tiene y a veces ese otro mayoritariamente anda en contramano anda fuerte no tiene en cuenta determinadas cuestiones y esto tiene que controlar el municipio y a veces se controla mucho al que tiene todo en regla y eso también irrita a la gente me paraste tres veces cuatro veces a mí que tengo todo en regla y el director le dice yo estoy cumpliendo con las normativas que está bien pero a veces sabe que delante de él pasa uno que no lleva casco pasa con el escape libre y hasta acá sabemos quienes a veces no tienen seguro y no los controlamos estas cosas hay que hacerlas pero hay que perder el miedo a hacer cumplir las normas porque hacer cumplir las normas no es simpático y esto suele suceder sobre todo en años electorales bueno no irritemos a la gente no molestemos a la gente por estas cosas de las sanciones hay normas hay derechos y hay obligaciones como vecinos tenemos que cumplirlas y el estado como ente rector debe hacerlas cumplir eso va a propiciar que tengamos una ciudad más armónica más vivible más compartible en algunos casos hay que educar es cierto que hay que educar hay que educar en las normas de tránsito hay que educar en la convivencia hay que educar en un montón de cosas y no hay que dejarle todo a la escuela la primera escuela es la casa la primera escuela es la casa y ahí tenemos que enseñarle y trasladarle a nuestros hijos cuestiones que queden incorporadas como un sello como un clisé para que sepan lo que puede hacerse y lo que no debe hacerse lo mismo ocurre con los espacios públicos como son públicos pensamos que son de todos y no son de nadie entonces rompemos las plazas rompemos los bancos los cestos desaprensivamente los baños los baños del vivero los fogones del vivero ¿a quién le importa si es de todos? sí importa es de todos nos pertenece a todos y por eso entre todos tenemos que cuidarlos por eso digo hay un montón de cuestiones de calle que las vemos cotidianamente pero que además hay otro ojo que también puede contribuir que es el ojo de las cámaras que en algunos casos se utiliza para sancionar algunas infracciones pero no en todo su contexto pero no solamente están para eso no solamente están para la búsqueda de infractores un día me voy a ocupar puntualmente de las cámaras porque ese es otro tema que a mí me preocupa sobremanera el mal funcionamiento de las cámaras de seguridad que tiene Coronel Dorreo porque además cuesta mucho dinero y porque son un buen elemento preventivo de acción preventiva y también de acción disuasiva y también contribuyen en esta materia de control de infracciones pero funciona mal diría hasta pésimo funciona el tema del manejo de las cámaras de seguridad en Coronel Dorreo bueno y termino le conté de las bicicletas en la vereda de la obstaculización de las rampas del no respeto a las sendas peatonales del pésimo estado de las veredas de la falta de una señalización acorde también esto tiene que ver con el municipio en el tema de algunas obras que está haciendo tienen que señalizar mejor sobre todo para el horario nocturno y otra cosa con todo respeto lo digo con la buena intención seguramente para permitirle movimiento a los vecinos dado las horas que están en marcha han hecho una han puesto una suerte de rampas provisorias o de puente puentecitos provisorios porque al estar las calles cortadas la gente tiene que transitar pero han puesto chapones una especie de chapones esto no permite un desplazamiento normal hay que poner otra cosa maderas algo más firme que le permita a la persona poder desplazarse con mayor tranquilidad ustedes se imaginan algunos de los chapones que pusieron yo tengo algunas fotografías algunos si tienen como un elemento que puede permitir la adhesión del calzado pero otros ni me imagino cuando llueve producen desplazamiento evitemos accidentes eso hay que modificarlo aunque sea provisoriamente no se puede poner un chapón para un cruce de calle porque es un elemento que puede ser nocivo para la persona que deba transitar en un día de lluvia o una persona con una dificultad de movimiento una dificultad motriz le hablé de las motos con escape libre de la carencia de casco de la falta de seguro de los ruidos molestos de las cabas a cielo abierto que fue una gran lucha que tuvimos el municipio en la gestión Sorsano empezó a abrir cabas para sacar la basura que tiraba la gente y no las tapó y entonces constituimos pequeños basureros por varias partes de la ciudad de Coronel Dorrego el exdirector de servicios Brito se ocupó del tema buscó terminar con esto eso también está sancionado arrojar basura a la vía pública pero no puede desde el municipio alentarse la presencia de las cabas hay que desterrarlas hay que eliminarlas hay que taparlas constantemente todas las veces que sea necesario y divertir a los vecinos que no se pueda arrojar basura a la vía pública hay que sacar los contenedores también que se van al municipio con mayor frecuencia con mayor tiempo no pueden estar tanto tiempo expuestos en la vía pública y el vecino debe entender que no puede arrojar en el contenedor cualquier cosa la basura de todos los días debe hacerla en otros recipientes y en otros ámbitos para que la lleve el camión recolector de residuos e insisto queremos tener nuestra casa limpia sin importar que la del otro que la del vecino no esté en debidas condiciones para cerrar esto de calles peligrosas y de infractores un gran grado de responsabilidad le cabe al vecino le cabe al contribuyente le cabe al conductor le cabe a los malos hábitos que se han formado en nuestra sociedad por lo que decía en principio tiene que ver con una cuestión de educación tiene que ver con una cuestión de respeto y también tiene que ver con una cuestión de controles quien debe ejercer ese control en el cumplimiento de las normas es la municipalidad de coronel Dorrego a través de un área competente que se llama inspección general que tiene vehículos que los vemos circular constantemente porque también me voy a ocupar del mal uso de los vehículos municipales quien maneja un vehículo municipal debe entender que es un bien del municipio pero es un bien del conjunto y los vehículos municipales no le pertenecen a quien lo conduce son de todos no son para ser este no son para ser mandados personales no son para ir a jugar a la quiñela no son para ir a la casa no son para llevar a un familiar porque ahí se corre riesgo incluso en el caso de un accidente es otra cosa pero también tiene que ver con los que cometen infracciones y son los que deben hacer cumplir el deber sean cuidadosos hay ojos que los miran aunque no existan cámaras hay vecinos que los miramos hay vecinos hay vecinos que estas cosas nos molestan y le molestan sean cuidadosos de los bienes públicos que tienen bajo custodia calles peligrosas e infractores el tema de hoy hay cosas que deben resolverse desde la voluntad del vecino de ser más armónicos más contemplativos más respetuosos del otro vecino y hay cuestiones que deben responderse desde la casa grande que es el municipio y desde un área específica que es inspección general y que tiene un paquete así de grande de disposiciones que se llaman contravenciones que hay que hacerlas cumplir yo no quiero exigirme y pedir que salgan en la casa de infractores algunos ya son reiterativos en las infracciones vayan con sanciones para ellos en otros sean disuasivos explíquenle denle elementos pero no estén permanente y constantemente con la cuestión de la advertencia en un momento muchachos aunque no les guste aunque no sean simpáticos aunque se enojen hay que sancionar hay que corregir hay que tocarle el bolsillo a la gente y algunos tienen disponibilidades para hacerlo y son infractores estas cosas hay que corregirlas a partir de corregir de a poquito estas cosas tendremos una ciudad como se merece ser vivida por el conjunto de mejor manera buen de mejor manera se muestil las que se muestil y las que se muestil se muestil se muestil de mejor manera